Un poderoso tornado está afectando nuevamente a China, esta vez en la zona del noreste del gigante asiático. Ha dejado hasta el momento ya 6 muertos y casi 200 heridos. El fenómeno, que estamos viendo con imágenes captadas por las propias personas que transitaban por la calle en el momento del impacto principal de los vientos, ha provocado destrozos en la ciudad china de Kaijuan, esto en la provincia nororiental de Liaoning, con postes eléctricos arrancados del suelo, fachadas de edificios destrozadas y autos volcados, con vientos que llegaban a superar los 82 kilómetros por hora. Este tornado arrasó con un parque industrial, como vemos en estas imágenes, y se dirigió además hacia el sur de esta ciudad, donde se desvaneció tras unos 15 minutos. En ese lapso, los fuertes vientos, acompañados de lluvias y granizo, causaron graves daños en bloques de viviendas y en fábricas, además de afectar el suministro de energía eléctrica. Las autoridades locales anunciaron que más de 200 personas fueron rescatadas, mientras continúan las tareas para restablecer los servicios principalmente afectados, como la luz y en algunas zonas de la ciudad también el agua. Y se va a evaluar el daño causado por el impacto de este tornado, principalmente por los destrozos en materia de infraestructura.